saludos a todos que elvin díaz con allentown city beauty esta bella casa estamos en el otro ahora 190 mil aquí en el isa de allentown el isa del lado este de lenta un 190 mil tres habitaciones un baño vamos a mostrarle el área del vecindario entre 60 como siempre le hago estamos haciendo otro 190 mil tres habitaciones un baño calefacción gas el vendedor se está modando en este lado estoy presentando ambos lados de la sala en la sala vamos a mostrar lo demás sale y comedor aquí no perdón sala sala quizá la sala aquí está la sala completa como ahora aquí comedor cocina esta bella cocina tiene cerámica estufa de gas tiene granito de la cocina un ratito bajamos para arriba para que vean las habitaciones el beige donde está ahí no está terminadas o no no voy a bajar pero vamos a enseñarles primero las habitaciones y el baño o no o no el baño este es el baño el baño y el baño y y y y y Baño Primera habitación Segunda habitación Este es el hotel master La habitación más grande es esta que está aquí Este es el master Están las 3 habitaciones 1, 2 y 3 y aquí está el baño Voy a mostrarles ahora el patio y el parqueo 190 Vamos a volver por este lado aquí para que vean la parte de atrás Este Cortito aquí atrás Mi cliente lo tenía como para hacer ejercicio Aquí está el patio Aquí está el barbequeo El patio aquí Aquí está el parqueo Parqueo Patio Para hacer Barbequeo Está con la familia aquí sentada a comer Voy a poner una mesa Sillas Pero ustedes ven aquí Esta bella casa Centro también 3 habitaciones Se está buscando para comprar también y vivir Mi cliente estaba rentando Y ahora va a pagar su propia hipoteca Así mismo Así como debe de ser Contáctenme Y aquí estoy para ayudarlo también Muchas bendiciones Para bajar Buen Gracias por ver el video.